Muy buenas noches, yo soy Salvador de Nuestro Espacio. Yo les voy a mostrar unos videos del centro de la Ciudad de México. Lo que es para llegar al Zócalo, lo cual estaba cerrado por el evento que hubo hoy en el Zócalo, celebrando la Independencia de México, la firma de la Independencia. Entonces, esto hubo cerrado, no puede llegar al Zócalo. Pero lo que fue grabar la Torre Latinoamericana, los parques alrededores y los edificios viejísimos y hermosos que es la Ciudad de México. Si tú no lo conoces, ve el video porque te va a transportar a través de este video. Y les voy a mostrar videos, fotos de la belleza y también de lo hermoso que se ve el ángel de la Independencia en el mero centro de la Ciudad. Bueno, no en el mero centro, sino en Reforma, con los colores mexicanos, todavía celebrando el mes patrio. Entonces, quédense a ver esos videos de lo que yo grabé y de lo que yo vi. Yo soy Salvador de Nuestro Espacio. Yo soy Salvador de Nuestro Espacio Yo soy Salvador de Nuestro Espacio. Yo soy Salvador de Nuestro Espacio. Yo soy Salvador de Nuestro Espacio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!